Barrio Santos Aníbal López Felipe Pinglo Alba Lucho, reina, tatán Dicen que en un barrio hay gente sin modales Dicen que en un barrio nacen asaltantes Eso es una gran mentira, yo te lo voy a demostrar Ya que la esencia mía es mi barrio Eso es una gran mentira, yo te lo voy a demostrar Ya que la esencia mía es mi barrio Cuna de criollos y compositores De grandes talentos y emadores Y salieron jugadores de mi selección nacional Y si tocan los tambores, mi barrio se pone a bailar Comentan murmuras y estrella que van a hacer Ya que en los barrios altos, esto si se puede creer O si no, miran los acochichos, mi gente La gente habla de los barrios y no se ponen a pensar Que hay gente correcta y decente Que piensan en lo suyo En ser un profesional Barrio Santos, esencia mi barrio Barrio Santos, nunca te voy a decir Si digo el nombre de Sandro, de Renzo y de Josimar Es porque son de los barrios altos Y ahora te vamos a cantar Si, barrio Santos Pa' que te acuerdes Que esencia mi barrio Te lo presente Barrio Santos, nunca te voy a olvidar Y a pesar de los pocos recursos que tenemos Seguimos adelante Por mis hijos, mi esposa Mi barrio y mi madre Barrio Santos, con orgullo lo digo Esencia mi barrio De haber nacido allí Barrio Santos, barrio altino Cien por cien Una de grandes talentos Tierra de grandes señores Soy de Lucanas Cuadratres Donde nacieron los evaores Barrio Santos, esencia mi barrio Y pa' todos los que se fueron Barrio Santos, nunca te voy a olvidar Me tocó cantarle a mi barrio Que es mi esencia natural Gracias por enseñarme a caminar Aquí te represento en Josimar Barrio Santos, de los Estados Unidos Para ti mi barrio Barrio Santos, te extraño Barrio Santos, te extraño Levaré en el cuerpo, en el alma Y mi corazón, mi pueblo Si cuando piso una quinta o una esquina Me siento muy contento Y me alegro Y me alegro Pa' Barrio Santos Vamos, vamos, vamos Machúcalo Ah, 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 ah Como decía, es diferente Tan, tan, vivir Y esto se acabó Y esto se acabó Vamos, vamos Entonces De mi barrio no me voy Barrio Santos, como te quiero Barrio Santos, aquí es Tres, Dios y Mar Barrio Santos, como te quiero Ya tú sabes Tómate, toma Tómate, toma Manos barrios Al mundo entero Y ya no es un buen diferente Barrio Santos, como te quiero Barrio Santos, como te quiero Barrio Santos, como te quiero Toro Matadito, lo mata Torito Y los Santos Se arma la jarana Y ya tú sabes En homenaje a todos los barrios altinos A los que se fueron A los de hoy Y a los que vendrán ¡Que viva los barrios altos! Salsa Monde Fakir Tú sabes Barrio Santos, como te quiero Para los altos, como te quiero De mi barrio no me voy Aquí yo me quedo Barrio Santos, como te quiero De mi barrio no me voy Aquí yo me quedo Barrio Santos, como te quiero Barrio Santos, como te quiero Barrio Santos, como te quiero El Americanesswww.org